hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos o imágenes eliminadas de su iphone aquí estamos en la galería y aquí tenemos un par de imágenes que vamos a eliminar para este ejemplo tenemos una bandera de venezuela aquí le damos en eliminar fotografía también tenemos lo que viene siendo una bandera que es la de colombia también la vamos a eliminar ok y bueno tenemos otra imagen pero un poco más arriba vamos a eliminar en este caso una fotografía ok que se está de acá entonces la seleccionamos y ya luego de seleccionar la le damos en eliminar aunque le vamos a eliminar fotos a continuación lo que vamos a hacer es irnos hasta los álbumes y hasta la sección de eliminado ok porque puede que de pronto nosotros en este caso pues tengamos la opción de eliminarla aunque aquí en eliminado tenemos unas fotografías y estas fotografías las vamos a eliminar para eso le damos en seleccionar y le damos a donde dice eliminar todo vamos a eliminar las fotos y listo ok ya luego de eliminar las fotografías pues no se encuentran en la papelera ok no se encuentran en la galería pero si de pronto se encuentra perdida en alguna otra aplicación ok bueno el dispositivo podemos recuperarla y no solamente en el dispositivo también les voy a enseñar dos métodos adicionales que podemos utilizar porque la verdad es que estos métodos nos permiten recuperar estas fotografías estén perdidas en el dispositivo o la hayamos eliminado en su totalidad así que sin más comence bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data para ios el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y luego de instalarlo y de registrar la licencia le dan clic derecho y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta el programa nos da cinco funciones podemos reparar el sistema operativo ios podemos respaldar o restaurar una red social también podemos recuperar información específica de icloud también podemos recuperar desde una copia de seguridad que hayamos hecho con itunes pero la opción que nos interesa es esta de momento recuperar desde el dispositivo ios aquí vamos a seleccionar única y exclusivamente la sección de fotos y luego le damos clic a la opción que dice iniciar análisis de esta manera el programa se va a encargar de analizar todo el dispositivo y va a encontrar las imágenes que en este caso estén perdidas en el dispositivo ya sería cuestión de seleccionar aquellas fotografías que nosotros deseamos recuperar por ejemplo las banderas y luego le damos clic a la opción que dice recuperar al pc seleccionamos una ruta le damos en aceptar y listo ya hemos recuperado las fotografías eliminadas que en este caso se encuentran perdidas en el dispositivo ios ya sería cuestión de irnos hasta el escritorio ver la carpeta que se ha creado o bueno la ruta donde ustedes han guardado la información y vamos a abrir las carpetas hasta visualizar las fotos que hemos logrado recuperar súper fácil y súper sencillo el segundo método que podemos utilizar es mediante la copia de seguridad de itunes seleccionamos recuperar desde itunes seleccionamos una copia de seguridad de la lista le damos en siguiente y vamos a marcar los elementos que vamos a recuperar que en este caso serían las fotografías única y exclusivamente le damos clic luego al botón azul que dice iniciar análisis y en este caso esperamos a que el programa detecte todas las fotografías que se encuentren en la copia de seguridad seleccionada ahora vamos a localizar la foto o las fotografías que deseamos recuperar la seleccionamos y le damos clic a la opción que dice recuperar al pc para recuperar las fotografías seleccionadas escogemos una ruta como el escritorio y esperamos a que en este caso un data recupera la fotografía de esa copia de seguridad a partir de este punto podemos cerrar el programa y podemos abrir la carpeta que el programa nos ha creado en la ruta que hemos seleccionado para verificar de que efectivamente las fotografías que hemos recuperado se encuentren allí aquí como pueden observar tenemos la fotografía del perrito vamos a colocarla más grande para que la puedan visualizar mejor pero como se pueden dar cuenta este segundo método funciona y permite recuperar esas fotografías así no la tengamos en el dispositivo porque ya se encuentran en la copia de seguridad de iTunes este último método de iCloud lo vamos a utilizar para recuperar información eliminada y perdida en su totalidad en la página de iCloud vamos a iniciar sesión con nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña luego vamos a seleccionar el apartado de fotos ok y aquí en este apartado lo que va a ser la página de iCloud es mostrarnos todas las fotos que tengamos almacenadas en nuestra cuenta ya sería cuestión de buscar aquella fotografía que deseamos recuperar ok que para este ejemplo bueno tenemos algunas fotos que teníamos en el dispositivo pero tenemos otras fotos que no teníamos con anterioridad tal es el caso de estos tatuajes de acá ya sería cuestión de seleccionar la fotografía que deseamos recuperar en este caso yo voy a seleccionar esta fotografía que dice fe en inglés y le damos clic al icono de la nube con la flecha hacia abajo para descargar la imagen la fotografía entonces le damos clic allí y se va a descargar la fotografía en nuestra computadora súper fácil y súper sencillo ya luego de que la fotografía se haya descargado ya sería cuestión de visualizar la carpeta en donde se ha guardado la fotografía para verificar que efectivamente se encuentra allí y de esta manera podemos recuperar las fotografías con tres métodos muy distintos muy fácil y muy sencillo así que pues nada de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo si les ha gustado este vídeo no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tiene ser spanish soy carlos vallejo del canal de ti no ser y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye